El día que agarraron a mi hermano, la noticia le dio un giro a mi historia personal Ocho días apenas en el cabacho, como no conoce a nadie, me querían regresar Mi carnal me habló, me dijo, me agarraron, ahí te dejo mis contactos, carnal, tonte a trabajar J.R. te agradezco la confianza, voy a darle pa' delante, no te voy a defraudar Me puse a chambear, organice la línea, puras llantas, marca Chami, de muy alta calidad Me pegué por varios años, pero nunca imaginé los de la DEA, ya traía el misto real En el 2017 caigo preso en la corte, encadenado estaba quien iba a pensar Eres el compa de todita, mi confianza se volteó, me puso el dedo, ya no se puede confiar Estoy preso pero no ha sido un motivo para darme para abajo, sigo activo desde acá Dicen que lo que no mata te hace fuerte, aquí hay tiempo suficiente y hay contactos pa' cambiar Han pasado varios años, pero con la frente en alto sigo firme y las líneas crecen más Con la R sabes, cuentas con mi apoyo, el encierro no es pa' siempre y los candados se abrirán Mis amigos y unos cuantos familiares cuando más los ocupaban se empezaron a voltear De mis viejos me hago cargo desde adentro, les demuestro amor con hechos, nunca los voy a dejar Miro todo lo que está pasando afuera, una guitarra me alegra y si me quiero relajar Un trago de vino blanco para toda la plebada, soy el Chami de mérito a Patsingán Alta menos casi vamos para afuera, vamos con más experiencia y con más creatividad Yo sé que la libertad no tiene precio, pero voy por la revancha a ver quién se cansa más Si me caigo, me levanto, nadie me detiene el paso, ese fue el ejemplo que me dio mi papá Como extraño el rancho cuando me paseaba, pero ya me falta poco pa' llegar a Michoacán Mis amigos y unos cuantos familiares cuando más los ocupaban se empezaron a voltear De mis viejos me hago cargo desde adentro, les demuestro amor con hechos, nunca los voy a dejar Miro todo lo que está pasando afuera, una guitarra me alegra y si me quiero relajar Un trago de vino blanco para toda la plebada, soy el Chami de mérito a Patsingán